Un terremoto de magnitud 5.4 golpeó el sur de California a las 11.42 de la mañana del 29 de julio. El sismo tuvo el epicentro en la ciudad de Chino, a 50 kilómetros al este de Los Ángeles, a una profundidad de 12,3 kilómetros. El temblor no duró más de 15 segundos y se sintió en todo el sur de California hasta Las Vegas, en Nevada. Y en la siguiente hora hubo 27 réplicas. No hay informes de muertos ni heridos. El último gran temblor de esta región en 1994 provocó la muerte de 60 personas y unos 10.000 millones de dólares en daños materiales. Según los científicos, en California existe un 70% de posibilidades de que se produzca un sismo devastador dentro de los próximos 30 años.